Esferas Hipnóticas ¿Qué es eso? ¿De dónde vinieron? ¡Guau! ¡Qué boom! ¡Oh! ¡Asombrosas! Yo quiero una primero. De lujo. Cameron. ¿Estás ahí? ¡Miren! ¡Connor, no! Algo anda mal con estas cosas. Es cierto. Mírenlos a todos. ¡Ay, no! ¡Esto es horrible! ¡Todos creen que son vacas! Hay que investigar. ¡Connor! ¡Hola! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un lulet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatboy! ¡¡Eh! ¡Pero! ¡Honor se convierte en... ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero es ser pillama! Fue muy extraño lo de Cameron y los otros. Estaban en una especie de trance. Y esos mugidos, parece que olvidaron quiénes eran. Por suerte somos los héroes en pijamas. Sería muy difícil olvidar algo como eso. ¡Así es! DJ más siempre con valor. DJ más héroes en pijamas. ¡Hazañas en pijamas! ¿Caboy? ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Pero de dónde vienen? Da igual. ¡Wow! ¡Debo tener una! Olvídala, Catboy. ¿Recuerdas lo que pasó en el parque? Sí, lo siento. Pero es que se ven tan cool. Chicos, miren eso. ¡Luna! 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 Estaban diciendo Luna. ¡No, Moo! Estas esferas los pusieron a todos en trance como zombies. ¿Pero cómo? Adivinen, chicos. ¡Es Luna! ¡Es Luna! ¡Pero claro! Oigan, ¿qué opinan de mis esferas lunares? ¿Qué les has hecho a todos, Luna? Nada en realidad. Solo capturé la energía de la Luna con mi imán lunar y la guardé en mis fabulosas y nuevas esferas lunares. ¡Luna! Los rayos lunares hipnotizan tu cerebro y hacen que adores la Luna. Y a mí, claro. ¿Hipnotizaste a la ciudad, Luna? Sí. Y esta es la mejor parte. Mi ejército lunar hará exactamente lo que yo diga. Es decir, que me apoderaré del mundo muy pronto. No, si lo evitamos. ¡Pero no podrán! ¿No es fabuloso? ¡Oh! ¡Y piense rápido! ¡Ah! 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 Hay que atrapar todas esas esferas antes de que hipnotice a todos. Si la ciudad queda bajo el control de Luna, serán muchos más que nosotros. ¡Oigan! ¿Y si usamos esos botes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Tal vez sea peligroso, pero ¿quién dice que no puedo divertirme? ¿Listos? ¡Avatar! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Más espacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy rápido! ¡Muy rápido! ¿Qué dices? ¿Soy muy rápido? ¡Por supuesto! ¡Ahí voy! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Luna! ¡Gazboy! ¡Alto! ¡Le dista a Gecko! ¡Oh no! ¡Lulet! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Luna! ¡Gecko! ¡Lulet! ¡Sé que están ahí! ¡Luna! ¡Oh oh! ¡Creo que lograste hipnotizar a tus dos amiguitos! ¡Es una pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te saldrás con la tuya, Luna! ¡Oh! ¡Creo que ya lo hice! ¡Ah! 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 Lula!! ¡Lulet! ¡Sigues tú, Catboy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lulet! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Debo hacerles recordar quiénes son! ¡Piensa, Catboy! ¡Piensa! ¡Lulet! ¡Eso es! Fingiré estar hipnotizado y me acercaré a Ulule de Agueko pasando inadvertido. ¡Luna! Ok. Intentaré esto. ¡Luna! ¡Ups! ¡Muy rápido! ¡Vamos, Catboy! ¡Puedes hacerlo! ¡Luna! ¡Qué lento! ¡Luna! 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 ¡Esto sí es vida! ¡Luna! 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 ¡Por fin! ¡Bienvenido a la fiesta, Catboy! ¡Luna! ¡Luna! ¡Oh! ¡Esto es muy divertido! ¡Solo un par de hipnotizados más y todos estarán bajo mi hechizo! ¡Ulule! ¡Keko! ¡Soy yo, Catboy! ¿Recuerdan? ¡Catboy! ¡Luna! ¡Vamos, chicos! ¡Deben despertar! ¡Sí! ¡Somos los héroes en pijamas! ¿Recuerdan? ¡Luna! ¿Recuerdan cuando Romeo me encogió? ¡Oh! ¿La vez que salvamos el invierno? ¡Luna! ¡Vamos, chicos! ¡Somos nosotros! PJ Masks siempre con valor ¡Vamos! ¡Sé que están ahí! PJ Masks siempre con valor PJ Masks héroes en pijamas ¡Hazañas! ¡En pijamas! ¡Sin camas! ¡Oh! ¡Soy malo para rimar! ¡Sí! ¡Volvieron! Lo siento. Me puse a jugar con esas esferas. No lo pude evitar. Jamás volverá a pasar. Ok. ¿Cuál es el plan? Hay que recolectarlas. No jugaré con ellas esta vez. Lo prometo. ¡Vamos! ¡Luna! ¡Luna! ¡Alto! Dejen la última. Voy a intentar algo. ¡Hipnotizados en pijamas! ¡Ahora vengan aquí! ¡Luna! 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 Noté que Luna no toca las esferas. Vienen de su imán lunar. ¡Desenme suerte! ¡Luna! 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 ¡Atención, Luna! ¿Qué pasa, Luna? ¡Luna! ¡Está hipnotizada! ¡Buena puntería! ¡Sube! Tú y la última esfera van a viajar muy, muy lejos. En cuanto saquemos todo el poder de estas esferas, claro. ¡Para! ¡Luna! ¡iguOOoo! ¡Espera! ¡Para! ¡Para la pestaña! ¡Ya! ¡No! Será mejor irnos antes de que todos despierten. La ciudad se salvó y ellos pronto encontrarán el camino a su cama. Los héroes en pijamas están juntos otra vez. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque es a los que salvamos el día! ¡Medio campo! ¡A Connor! ¡A mí! ¡Dentra! ¡Gol! ¡Oye, Maya! ¡Eres una jugadora estrella! ¡Zockertástica! ¡Zockerdente! ¡Zocker! ¡Zocker algo más! ¡Fue un trabajo en equipo! ¡Dispara! ¡Anota! Y... ¿Una mancha pegajosa? El Ninja Nocturno atacó la juguetería. Esto es demasiado, Ninja Nocturno. ¡Héroes en pijamas, con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡A Maya se convierte en... ¡A Maya se convierte en... ¡Un lulet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Niko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡Los ninjalinos! ¡Los ninjalinos! ¡Juegan soccer! ¡Socer pegajoso! ¡Vaya! ¡Juegan bien! ¡Ah! ¡Es decir! ¡Hay que detenerlos! ¡Al gato móvil! ¡Al gato móvil! ¡Vamos, club ninjalino! ¡Esto es soccer serio! ¡Al estilo ninja! ¡Héroes en pijamas! ¡Me alegra que vinieran! ¿Que viniéramos a qué? ¿Un villano no puede darles a sus ninjalinos algo de ejercicio? ¡Hay que estar en forma para llenar de manchas la ciudad! ¿Toda la ciudad? ¿Solo para divertirte? ¡Sí! ¡Déjalo así! ¡Anoten un gol! ¡Nuevas manchas pegajosas! ¡Al contacto se expanden! ¡Tengo ese auto! ¡La juguetería! ¡Y ahora su adorada escuela! ¿La escuela? ¡Cancelarán las clases si está llena de manchas pegajosas! ¡Juguemos! ¡Club ninjalino contra el equipo en pijamas! ¡No podrás ganar contra nosotros sin nuestra jugadora estrella! ¡Cuidado! ¡Que no te toquen! ¡Volaré! ¿Quieres jugar a las maravilla? ¿Qué tal si te envío a la banca? ¡Jugadora estrella fuera! ¡ trustee! ¡VExupendo! ¡mmm! ¡Ey, ey! ¡", ey, 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 ey ¡C Kids Galopantes! ¡Ah! ¡Oil! ¡Music! ¡Muajaja! ¡Ja, ja! ¡Adiós escuela! ¡Si! ¡Ay! Ahora el Caffé de La Mancha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está rodeándote por completo! ¡No puedo romperla! ¡Descuida! ¡Solo es una mancha! ¡Aún no estoy fuera del juego! ¿En serio? ¡Mírame! ¿La estrella volvió? ¡Súper velocidad! Catboy roba el balón y se lo pasa a Oulette, que llega desde la izquierda para tomar posesión del balón. Y se mete en problemas con el bote de basura, pero seguro se recuperará. Nada que nuestra estrella no resuelva. Tal vez... ¡Ninjalinos! ¡Ataque aéreo! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Están saliendo de la nada! ¡Ah! 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 El especial de hoy... ¡Postre pegajoso! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Fueron tan rápidos y yo me tropecé. ¡Al gimnasio! Pero tus pies son pegajosos. ¿Quién quiere pies? Equipo en pijama, seré su portera. ¡Sigo en el juego! Hay demasiados ninjalinos y el ninja nocturno trama algo. ¡Mira! Tú averigua. Yo ayudo a Ululet. ¡Lagartija! Me alegra que me acompañes. ¡Pero tengo que balancearme! ¡Oye, vuelve! ¡Él puede verlo todo desde aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántos jugadores tienen? ¡Descuida! ¡Lo tengo! ¡Lo lamento! ¡No iré a ningún lado! ¿Ah? ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente no irás a ningún lado. Aún no. ¡Listos, ninjalinos! ¡Quiero la mancha pegajosa! ¡Sí! ¡No vamos! ¡No es justo! ¡Desde aquí puedes ver todas las calles! ¡Los jugadores! ¡No tenemos oportunidad! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Ululet! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Ululet! ¡Nadie vence al club ninjalino! ¡Somos el mejor equipo que hayan visto! ¡Ah! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Ah! Lo lamento, chicos. Lo intenté, pero me vencieron. Pero hay que detenerlos. Están manchando todo. Sí. Ya lo noté. No podremos ganar sin ti. En especial con el ninja nocturno ahí arriba haciendo planes. ¿Allá arriba? ¡Eso es! Tengo una mancha en mis pies, pero mis alas sí funcionan. No te necesitamos abajo. Te necesitamos arriba. Cides nuestros ojos en las alturas. ¡Sí! ¿Recuerdas el juego de esta mañana? No solo anotaste. Tú armaste la jugada. ¡Nos dijiste qué hacer! ¡Sí! Seré una estrella de una forma diferente con mancha y todo. ¡Flub Ninjalino. Están listos! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, oh. ¿Listos para qué? Para el gran juego. Para lo que hemos entrenado. ¡Guajaja! Para atacar su cuartel. ¡Llénenlo por completo! ¡Oh, no! ¡Tiene el Gato Móvil! ¡Es hora de ser héroes! ¡Gat Boy! ¡Usa tu supervelocidad para interceptar a los ninjalinos! ¡Que Gecko se adelante al cuartel! ¡Es hora de sacar la basura! ¡Gecko! ¡Con tu superfuerza rechaza las manchas pegajosas! ¡Enseguida! ¡Superfuerza de Gecko! ¡No se queden ahí parados como unos inútiles! Si no pueden abrir las puertas, ¡entonces sáltenlas! ¡Gat Boy! ¡Pronto! ¡Defiende! ¡Gecko! ¡Activa tu camuflaje! ¡Son unos torpes! ¡Lo haré yo! ¡Aquí va la mancha! ¡Adiós, cuartel! ¡Sé como Gecko! ¡Oh, oh! ¡Fin del juego! ¡Ahora, vayan a limpiar todos los edificios que mancharon! ¡No se olviden de mí! ¡Gran juego, héroes en pijamas! ¡Sukertástico ataque, Cat Boy! ¡Sukertiente defensa, Gecko! ¡No lo hubiéramos logrado si nuestra jugadora estrella en el aire! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche saltamos de alegría! ¡Lainolzaurio! ¡Sí! ¡Lainol! ¡Eso es! ¡Ven aquí, mi lindo gato lagarto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Lainolainy! ¿Lainolainy qué? ¡Así le digo yo! ¡Le encanta! También amas tus premios, ¿verdad? ¡Tengo unos nuevos! ¡Ok, Lainol! ¡Ve! ¿Pero y si escapa? ¿No debería usar correa o algo así? Lainol detesta las correas. ¡Por eso jamás escaparía! ¡Es mi mejor amigo! ¿Qué fue eso? ¡Lainol! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? No lo sé, pero se llevó a Lainol. Descuida, Greg. Lo encontraremos, pero lo haremos como los héroes en pijamas. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad, y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡A Maya se convierte en... ¡Unulet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Depo! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatbo! ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas! ¡Lo que haya dejado esa huella no ha parado! ¿Dónde está Lainol? ¿Dónde? ¡Busquemos desde arriba! ¡Al bóho deslizador! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Pero no veo al Lainol! ¡Oído, felino! ¡Oh! ¡Se huyó fuerte! ¡Oh! ¡Se huyó fuerte! ¡Héroes en pijamas! ¡Ah! 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 ¡Es enorme! ¡Es caloso! ¡Es! 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 ¿Lainol? ¡Es mi pequeño y lindo amigo! ¿Pequeño? ¡Ja, ja, ja! ¡Lainol se fue! ¡Él es Lainolsaurio! ¡Robot! ¿Reconoces mis premios para mascota marca Romeo? ¡Gracias por hacer a Lainol fan de mis galletas para crecer! ¡Bueno! ¿Alteraste esos premios? ¡Qué ruin! ¡Déjalos! ¡Solo tardé 365 noches en hacerlos! ¡Robot! ¡Usé mi ingenio para hacerlos delicioso! Pero hay un pequeño efecto secundario. Bueno, creo que es gigantesco. ¿Qué estás tramando, Romeo? Les daré mis premios para crecer, patente en trámite, a todas las mascotas en la ciudad. Y tendré mi ejército de mascotas gigantes para apoderarme del mundo. No te saldrás con la tuya. Ustedes siempre dicen eso. Miren esto. ¡Sentado, lagartosaurio! Amo su laboratorio. ¡Guau! ¡No me digas que los deje en el laboratorio! ¡Ajá! ¡Aquí están! ¡Reductores! ¡Sí! ¡Ven a jugar, Lainol! ¡No lo hará, lagartija! ¡Alto! ¡Es un monstruo temible otra vez! Ulule, trae los premios reductores. Detendremos a Lainolsaurio. ¡Vamos, Gecko! ¡Súpervelo! ¡No! ¡Él no es un monstruo! ¡Es Lainol! ¡Mi amigo! ¡Ya no es él! ¡Sólo mira esos dientes! ¡Déjame hablar con él! ¡Puedo arreglarlo! ¿Dónde está mi Lainolainy-woo? ¡Ven! ¡Me conoce! ¿O solo le gusta destruir cosas? ¡No! ¡Sólo quiere atrapar la vara! ¡Ulule, cuidado! ¡Súperanas de voz! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Súpervelocidad! ¡Te tengo! ¡Súperfuerza de Gecko! ¿Ven? Tal vez... Pese dos toneladas. Pero sigue siendo mi Lainolainy-woo. ¡Entonces que sean cinco toneladas! ¡Alas de voz! ¡Al reñino! ¡No! ¡Necesitamos un plan! ¡Síganme! Pero... ¡Gecko! ¡Lainolsaurio está fuera de control! Se llama Lainol. ¡Y no es su culpa! ¡Tú lo supermareaste y él solo quería atrapar la vara! ¡Con un poste de luz es peligroso! Hay que sacarlo de la ciudad antes de que la destruya. Luego acabaremos con el plan del ejército de Romeo. ¿Alguna idea? ¿Qué tal una correa? ¡Nunca! ¡Gecko! ¡Los perros las usan! Así podremos sacarlo de la ciudad. Ahora vuelvo. No le va a gustar la correa. No está acostumbrado y... Bien, gatito, gatito, gatito. Vamos, héroes en pijama. ¡Oye! No podrá tener un ejército de mascotas si sigues robando los premios. ¡Robot! Sí, amo. Necesitamos tu superfuerza. Ok, pero... ¡Miren! Está jugando. Solo quiere divertirse. Creo que solo hay que ayudarnos con la soga. ¡No! ¡Au! ¡Eso dolió! Te lo dijimos. Está fuera de control. Sí. Tal vez... Lo siento, amigo. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Gecko! ¿Ves? Los héroes y los monstruos no combinan. Solo un villano como yo puede querer a un monstruo como tú. ¡Al cuartel! ¡Vamos, Linolsaurio! ¡Corre! Fue muy... gentil. Gecko tenía razón, Catboy. En el fondo, él sigue siendo Linol. ¡Gecko! Lo sentimos. Debimos haberte escuchado. No. Es mi culpa. Y ahora Romeo obligará a Linol a hacerle algo terrible al cuartel. ¡Es hora de ser héroes! ¿A dónde vas? ¡Más alto! Lo destruiremos con tu superpoder de reptil. ¡El cuartel se vendrá abajo! ¡Por aquí, amigo! Lo siento, Linol. Debí quedarme contigo. Pero ahora será igual que antes. ¿Recuerdas nuestro juego con la vara...? ¡No! ¡Destrucción por aquí! ¡No! ¡Qué mascota lagarto tan cool! ¡Oye! ¿Puedo jugar? ¡También yo! ¡Velocidad! ¡Vamos por ellos! ¡Abajo, Linol! ¡Obedece al amo de los monstruos! Los robots odiamos el agua. ¡Los venceré la próxima vez, héroes en pijamas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también te quiero, Linol Ainigú! ¡También te queremos, Linol! ¡En verdad, discúlpanos! ¡Oye! ¿Quieres un premio? ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque el dinosaurio salvó nuestra vida! ¡Ah! ¡Búscale a Linol! ¿Linol? Creo que mordió más de lo que puede masticar, Greg. ¡No molestes al feroz, Linolsaurio! El peluche de Catboy ¡Habrá ya, Connor! ¿Eh? ¡Ya es tarde! ¡Cambio! ¡Lo siento! ¡Bajo en un segundo! ¡Ah! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Miao! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vieron? En el otro salón tienen el día del peluche en la escuela. ¿Ah? Oigan, tal vez si preguntan también les dejen traer el suyo. ¡En serio! ¡Me encantaría! ¡Ja, ja! ¡Connor tiene muñecos de peluche! ¡No! ¡Claro que no! ¡Ah! Quise decir que me encantaría por ellos, porque ya estamos grandes para los peluches. ¡Sí! ¡No! ¿Qué le pasó a la hermana de Cameron? Este no es mi peluche. ¿Eh? ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es esto? Se parece mucho a... ¡Obedece, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un muñeco Romeo que habla? ¡Qué horrible! ¿Qué está tramando Romeo? No lo sé, pero hay que averiguarlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad, y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Hululet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Viento! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gato! ¡Viva en pijamas! ¡吐! ¡Fista de búho! ¡Ahi! ¡Adelante! ¡Es robot! ¡Se está robando los peluches de todos! P —Se está robando los peluches de todos! ¿Quién? Ya saben, el señor Miausky, el nuevo maestro de la escuela. ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué tal? Creo que los héroes en pijama perdieron a su valiente líder. Y justo cuando estoy a punto de lograr mi plan más grande y adorable. ¿Ah? Señor Miau. ¡Sí! Estás a salvo. ¡Descuida! ¡No dejaré que nadie te aleje de mí! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡No, si estoy aquí! ¡Oh, no, si estoy aquí! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah, ah! ¡No esta vez! ¡Sí! ¡No vas a engañarnos otra vez! ¡Volver con el amo! ¡Es robot! ¡Corran, corran! ¡Ah! ¡Bienvenidos, mis peludos amigos! Permítanme presentarles a mi increíble máquina transformadora de peluches. ¡Ah! 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 ¡Soy tan listo! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy tu peluche! ¡Es decir, reversa! ¡Reversa! Eso jamás pasó. ¿Entiendes? Bien. ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan listo! Por eso roba los peluches de todos. Para convertirlos en muñecos de Romeo. ¡Ay, no! ¿Qué fue eso, Catboy? Ah, hay que... escondernos detrás del laboratorio y tomarlo por sorpresa. ¡Buena idea! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Andando! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡No! ¿Ah? ¡Vaya que tal, héroes en pijama! ¡Te tengo! ¡No! ¡El señor Meow no! ¿Ah? Probablemente así lo llamaría si fuera mío, pero por supuesto que no lo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Entonces no te molestaría que lo cambiara un poco? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Mua, ja, ja! ¡Catboy! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡Soy tu peluche Romeo! ¡Obedece, amigo! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No hagas eso! ¡Jamás! Cada niño va a tener su propio juguete de Romeo. Así que todos crecerán amándome. Y así podré conquistar el mundo. ¡Mua, ja, ja, ja! ¡No tan rápido, robapeluches malvados! ¡Ah! 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 ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Neko! ¡Pronto! ¡Está escapando! ¡Es hora de ser héroes! ¡Catboy! ¡No! ¡No! Olvídelo, ya es tarde. Además, ¿qué clase de héroe tiene un peluche? ¡Ah! En realidad, yo sí. Se llama Lionel Junior. También yo. Se llamaba Lady Lechuza. O así era hasta que Romeo se apoderó de ella. ¿También tienen sus peluches? Yo no quise decir nada para no parecer un bebé. ¡También yo! ¡Oh, no! ¡Mírenos! Si no nos hubiera importado parecer bebés, nuestros peluches seguirían aquí. ¿Qué hacemos ahora? Recuperarlos. ¡Es cierto! ¡Es hora de ser héroes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy tu peluche Romeo! ¡Obedece, amigo! ¿Ah? ¡Se acabó, Romeo! ¡Oh, ve a casa, Catboy! ¡O les diré a todos acerca de ti y de tu querido señor Meow! ¡Pues diles! Pero si te metes con él, te metes conmigo. ¡Y conmigo! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡No quisiera ser tú! ¡ overboard! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No quisiera ser tú! ¡Listo! ¡Ahora solo hay que ponerlo en reversa! ¡Oh! ¡Linol Junior! ¡Lady Lechuza! ¡Oh, no! ¡No! ¿Pero dónde está el señor Meow? ¡Señor Meow! ¡Héroes en pijamas entrometidos! ¡No es justo! ¡Ya, ya! ¡Amo! ¡Osito! ¡Ah! ¡Ganaron esta vez insectos en pijamas! ¡Pero no han visto lo último de Romeo! ¡Sí! Todos recuperamos nuestros peluches. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Son un montón de bebés! ¡Oye, Cameron! ¡Mira! Traje tu peluche. ¡Ratón Murray! Es decir, no tengo idea de quién es esta adorable criatura. ¡Bienvenido al Club Peluche! ¡Jejeje! 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 ¡Gracias!